Queridos hermanos, con gozo y alegría celebramos esta Santa Eucaristía desde el Santuario del Santo Cristo de La Grita, el Santo Cristo del Rostro Sereno. Hoy celebramos esta Santa Eucaristía en La Grita, aquí en este hermoso santuario dedicado al Santo Cristo. Les invito para que podamos celebrar la Eucaristía contemplando desde nuestra mente y nuestro corazón el rostro del Cristo sereno. Santo Cristo del Rostro Sereno, de la Grita Divino Pastor, nuestra senda tu cruz ilumine y al andarnos salientes de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía que hoy presidimos desde el Santuario del Santo Cristo de La Grita, un santuario en honor al Santo Cristo del Rostro Sereno, una devoción muy popular en Venezuela y que hoy, 6 de agosto, celebramos con mucha alegría todos los creyentes de Venezuela y de muchas partes del mundo. Hoy por motivos sanitarios, por motivos de pandemia, durante esta fecha solemos ver a numerosos devotos, numerosos feligreses, miles de feligreses que caminan desde la ciudad de San Cristóbal hasta más o menos dos horas de camino en vehículo, caminan para pagar promesas y para pedirle al Santo Cristo de La Grita por todas sus necesidades e intenciones. Es una imagen muy milagrosa y les invito para que en esta Eucaristía tenga aquello que usted crea imposible para nosotros mismos como seres humanos y que para Dios todo es posible. Le pedimos al Santo Cristo de La Grita para que nos bendiga siempre, para que nos libre de todo mal, para que cada día podamos también manifestar el rostro sereno, aquel que contemplamos en este día. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos ahora que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios con nuestros malos pensamientos, malos deseos, perdonamos nuestras malas acciones, pidamos perdón a Dios por nuestras desobediencias hacia nuestros padres, hacia quienes nos aprecian. Pedimos perdón ahora a Dios de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de Tu Unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y maravillosamente proclamaste nuestra adopción de hijos. Concédenos a escuchar a Tu Hijo amado y llegar a ser coherederos de Tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Deuteronomio Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo vi, en una visión nocturna, venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él le dio poder, honor y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará, su reino no acabará. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo respondemos todos, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra, el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses, el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. De la segunda carta de San Pedro, queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando Dios sublime le trajo aquella voz, Este es mi Hijo amado, mi predilecto, esta voz traída del cielo la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacerte tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. sólo con ellos, cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ellos se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios. El bien de las almas, y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, para mí es un honor o un gusto celebrar esta Eucaristía desde este bonito santuario en honor al Santo Cristo de la Grita. Confieso que es la primera vez en celebrar una Eucaristía en este bonito santuario después de dos años de haber sido ordenado sacerdote. Y para mí es un honor, es un privilegio celebrar la Eucaristía dentro de este recinto. pues yo como muchas personas tenemos mucha devoción a esta bonita imagen que desde hace 411 años la tenemos como parte de nuestra historia eclesiástica y forma parte de tantos prodigios, de tantas obras que Dios ha realizado a través de la fe de muchos feligreses hacia esta bonita imagen. Y las lecturas que hoy nos regala Jesús son lecturas que precisamente tienen que ver con la fiesta que celebramos hoy en Venezuela y en el mundo entero. En Venezuela la Iglesia celebra el día del santo Cristo del rostro sereno y en la Iglesia universal la Iglesia celebra el día de la transfiguración del Señor. ¿Qué es la transfiguración del Señor? Es cuando Jesús al hablar con su Padre su rostro su presencia deslumbra y es lo que nos dice el Evangelio nos habla de que su rostro de que su su ropa su vestido alumbraba y decía que era una tela blanca brillante quizás que ningún lavandero pudiese acomodar en una tela y la transfiguración de Jesús es precisamente la presencia de Jesús deslumbrante ante el diálogo que Jesús tiene con su Padre y fíjese que lo que llama la atención de este Evangelio de la Palabra de Dios en las lecturas es ver el milagro del Santo Cristo de la Grita el milagro del Santo Cristo de la Grita hace 411 años es de un monje que en una de estas montañas andinas quiere tallar un Cristo para la devoción la propagación de la fe en el pueblo de la Grita en Jauregui y aquel monje quiere dejar de último lo que quizás va a resaltar más adelante y es lo que va a llamar más la atención y deja por último el rostro del Cristo aquel rostro que para aquel monje era difícil tallarlo porque quizás se sentía no se sentía digno de hacer algo hermoso algo bonito comparado con el rostro real de Jesús trabajo que termina realizándolo un ángel un ángel es quien talla el la el hermoso rostro del Cristo del rostro sereno el Cristo de los milagros el Cristo a quien hoy rendimos homenaje y tenemos devoción que puede significar eso en la historia nos muestra que cuando el ángel está tallándole el rostro aquel Cristo dice que cuando el monje ve aquel milagro el ángel el rostro de aquel Cristo resplandece deslumbra llama la atención y precisamente tiene que ver con mostrar al mundo un rostro resplandeciente y ese rostro resplandeciente también estamos nosotros invitados a manifestarlo porque Jesús manifiesta o muestra un rostro o porque Jesús resplandece fíjense que en el evangelio primero nos muestra que Jesús dice el evangelio que se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús fíjense que el rostro de Jesús resplandece primero porque es el Hijo de Dios y en segundo lugar porque quienes estaban andaban con Jesús no eran dos cualquiera que andaban por la calle y se encontraron con Jesús Elías y Moisés fueron unos grandes profetas enviados de Dios para la salvación de la humanidad y que dieron aportaron formaron parte de la historia de la salvación de la humanidad y que quienes al aparecerse con Jesús van a resplandecer ¿eso qué significa? Significa de que nosotros también que estamos invitados para mostrar el resplandor de Cristo porque ha hecho cosas grandes en nosotros estamos invitados a que también podamos mostrar un rostro resplandeciente porque hablamos de Jesús porque Cristo vive en nosotros porque Cristo ha hecho obras grandes en nosotros y por eso también la invitación de que podamos mostrar el rostro sereno el rostro resplandeciente ya que Jesús ha hecho también obras cosas grandes en nosotros y fíjese que después el evangelio nos dice que antes de Jesús subir al monte para la transfiguración llama a sus mejores amigos a sus mejores discípulos para que le acompañen y sean testigos de la transfiguración de Jesús y ser testigo significa de que Jesús al invitar a sus discípulos están llamados también a contemplar el rostro sereno el rostro misericordioso de Jesús y por eso queridos hermanos sepan que todos nosotros cristianos hijos de Dios estamos invitados a poder contagiarnos o acercarnos a Jesús lo que está haciendo Jesús es dialogar con el Padre una oración entre Elías Moisés y Jesús al Padre celestial y una oración que es precisamente para luego determinar una oración mostrar con quienes hablaron con quienes estaban dialogando y los discípulos precisamente están allí con Él porque Jesús quiere que ellos también se lleven esa experiencia de que al hablar con Jesús están invitados vuelvo y repito a mostrar el rostro resplandeciente de Jesús fíjese que la sociedad el mundo está acostumbrado a ser un rostro resplandeciente de las cosas que son pecado por allí hay un refrán yo no soy muy bueno para los refranes pero dice que el que con lobos anda aprende a huyar ¿no? palabras más o palabras menos pero lo que nos enseña ese refrán y lo que nos muestra hoy la celebración de la transfiguración de Jesús hoy celebrando una fiesta muy bonita y muy importante del Santo Cristo de la grita es a que tenemos que darnos cuenta con quien andamos los discípulos andaban con Jesús y que pueden aprender los discípulos de Jesús entre tantas cosas dar su vida y para que ustedes entiendan es que lo que pueden aprender los discípulos de Jesús es hacer las cosas bien hacer las cosas como Jesús las hace hacer las cosas por amor y no ser una apariencia porque de eso es lo que quizás puede estar lleno el mundo a lo mejor mi trabajo a lo mejor lo que hago lo hago porque tengo alguien que me vigila que me controla y que me puede llamar la atención si hago las cosas mal y entonces termino a lo mejor quizás haciendo las cosas a espaldas de Dios y no nos damos cuenta que cuando hacemos las cosas en contra de Dios se nos olvida que Dios lo ve todo y que Dios muy bien sabe y conoce nuestra vida lo que somos lo que hacemos y por eso es importante que miremos alrededor de quienes andan con nosotros o de con quienes andamos y ver que es lo que estamos mostrando a los demás que somos o que tenemos porque la invitación de Jesús es a que seamos como los discípulos a que estemos acompañando a Jesús para también resplandecer como Jesús resplandecer significa ser santos la santidad y por eso veamos el ejemplo de los discípulos después de que Jesús muere en la cruz después de que Jesús resucita después de que Jesús envía envía al Espíritu Santo los discípulos se llenan de valentía de fuerza ya no se esconden más ya no tienen una apariencia muestra quienes son y por eso nosotros tenemos que también mostrarle a Dios quienes somos quienes debemos ser porque andamos con Jesús porque también subimos vamos al monte a orar con Jesús ese monte significa el yo ir a la iglesia a celebrar la misa el yo reunirme con un grupo de vecinos para rezar un rosario para hacer una oración eso significa la oración personal que yo puedo hacer y realizar en mi casa por eso queridos hermanos el propósito es quizás dejarnos influenciar por cosas que no son de Dios y que nos van a mostrar ser otras personas no ser no mostrar querer ser como Jesús o querer ser como los discípulos sino vamos a mostrar ser como el jefe de mi trabajo mostrar ser como el amigo mostrar ser como cualquier otra persona menos mostrar ser como Jesús pidámosle pues al Santo Cristo de la grita el Santo Cristo del rostro sereno al ver ese bonito rostro tallado por un ángel nos muestra el rostro el amor misericordioso del Padre con sus hijos y que es un rostro que también nosotros debemos mostrar y manifestarle a los demás porque el rostro de Cristo es mostrar su amor su compasión su ternura por nosotros y que al darnos cuenta lo que Jesús hace por nosotros también nosotros debemos hacerlo por nuestros hermanos teniendo un rostro de misericordia un rostro de amor un rostro de perdón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos queridos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que en estos tiempos difíciles sigamos siendo testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestra amada patria Venezuela que hoy celebra la fiesta del Santo Cristo del rostro sereno para que podamos contemplar su rostro y también al contemplarlo podamos también deslumbrarlo con nuestra vida con nuestra forma de pensar con nuestra forma de vivir roguemos al Señor por los países que están en conflictos por el mundo entero por nuestros gobernantes que se afanan y se preocupan por crear leyes en contra de la vida en contra de Dios para que los cristianos seamos promotores y defensores de los derechos de los más indefensos roguemos al Señor pedimos al Señor por cada uno de nosotros quienes cada vez que vamos a la Eucaristía cada vez que nos unimos en familia para rezar en nuestra oración personal buscamos la luz resplandeciente del rostro de Jesús para que no seamos como los discípulos que nos llenamos de miedo sino que podamos tener valentía para mostrar la luz que viene de Cristo roguemos al Señor escucha Padre amado nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Señor bendice al mundo entero Amén junto al altar de Dios vamos a presentar el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo el rostro resplandeciente del Cristo del rostro sereno una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oren oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia santifica Señor estas ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz límpianos de toda mancha de pecado por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien reveló su gloria ante testigos elegidos y revistió el resplandor deslumbrante aquel cuerpo igual al nuestro para librar del escándalo de la cruz los corazones de los discípulos y para manifestar que en todo el cuerpo de la iglesia ha de cumplirse lo que ya resplandeció maravillosamente en su cabeza por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo a ti Padre omnipotente te bendecimos por Jesucristo tu hijo que ha de venir en tu nombre él es la palabra de salvación para los hombres la mano que tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a tu paz cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados Señor nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu hijo a quien entregaste la muerte por nosotros y ahora celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo te suplicamos por la efusión de tu espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo cuando se iba a entregar iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa tomó un pan en sus manos y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toman y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que nos dejó esta prenda de su amor te ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta te pedimos humildemente Padre Santo que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda la amistad entre nosotros que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar Gonzalo Don Tibero obispo del vicariato apostólico de Caroní con los demás obispos y con todo tu pueblo así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo reúnenos con la gloriosa Virgen María nuestra señora de los ángeles San José su esposo con tus apóstoles y con todos los santos con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Las personas que no pueden comulgar Repiten esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos y lo que tenemos Damos gracias a Jesús Por resplandecer en medio de nosotros Resplandecer en medio de la oscuridad que a veces vivimos Damos gracias a Dios Por poner a hombres y mujeres Que nos ayudan con su resplandor Con el resplandor que han recibido de Cristo A que también nosotros podamos resplandecer en medio de los demás Damos gracias a Jesús Por esta santa Eucaristía En silencio Demos gracias Damos gracias Gracias. Y decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. También la grita celebra durante este mes de agosto la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. A ella también nos encomendamos, pidiendo para que con su manto maternal nos proteja, nos cubra para que cada día podamos ser otro rostro resplandeciente de Cristo. Le cantamos a la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. ¡Que viva Nuestra Señora de los Ángeles! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Antes de hacer la oración final, quiero en primer lugar agradecer a Dios la dicha de poder celebrar esta Eucaristía hoy en la fiesta del Santo Cristo del Rostro Sereno, en este hermoso santuario dedicado a Él. Y quiero agradecerle también de una manera muy especial al Padre Jesús Duque. Él es el rector de este hermoso santuario. Le agradecemos por su receptividad, por su fraternidad. Gracias, Padre, por recibirnos en su parroquia, en esta rectoría, y poder celebrar la Eucaristía a tantos feligreses, a tantos fieles devotos. La invitación a que nos hagamos devotos del Santo Cristo del Rostro Sereno. Les invito para que en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, puedan buscar un documental muy bonito que se ha preparado con la historia y con la devoción y los milagros del Santo Cristo de la Grita. Y podamos conocer más, un poco más sobre la historia que el Santo Cristo de la Grita ha marcado y sigue marcando en nuestra historia de la Iglesia. Le invitamos pues que en nuestras redes sociales, Padre Ricardo Prato, en Facebook y en Instagram, puedan buscar este bonito documental que está preparado para todos ustedes, para que también seamos testigos de la transfiguración de Jesús. Oremos. Los alimentos celestiales que hemos recibido, Señor, nos transformen a imagen de Aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en la gloriosa transfiguración que vive y reina por los siglos de los siglos. Con el permiso de quienes celebran también la Eucaristía fuera de nuestro país, quiero hacer la oración al Santo Cristo de la Grita y quiero que ustedes me acompañen para orar por tantos devotos al Santo Cristo de la Grita que hoy están fuera de nuestro país y que hoy por motivos de pandemia quienes muchos lo hacen acostumbradamente se acercan un 6 de agosto al Santo Cristo no lo pueden hacer. Quiero hacer la oración junto con todos ustedes por tantos fieles devotos al Santo Cristo de la Grita. Oración al Santo Cristo de la Grita Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestra por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por serlo yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado tu real palabra has obligado a darme los bienes cunado yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme Amén El Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con la alegría de llevarnos el rostro resplandeciente de Cristo para mostrarle a los demás podemos ir en paz democracias a Dios Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu cruz ilumine y al andarnos salientes de amor que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!